El rey del espacio, Mave Duplex, puede congelar y almacenar hasta 115 kilos de alimentos. Mave Duplex, una tienda siempre abierta al alcance de su mano. Área de refrigeración única en capacidad. Mave Duplex, único empotrable en la pared. Mave Duplex, duplica su espacio, duplica su economía, duplica su comodidad. En su lujoso Mave Duplex todo cabe. Mave Duplex.